En el marco del partido de fútbol entre la Selección Nacional de México y Croacia, una gran cantidad de personas se concentraron en diferentes lugares para ver el partido, dejando de lado sus actividades laborales, escolares y otras. Al respecto, esta casa editorial realizó un sondeo en donde se preguntó a la ciudadanía qué opinaban sobre dejar las actividades diarias por ver el partido. Así las respuestas fueron de apoyo para la Selección Mexicana, ya que aseguraron que es importante mostrar la pasión por México, además de que este tipo de contiendas hermanan a los ciudadanos. Pues la verdad es que yo estoy a favor de eso, yo soy como súper pambolera, entonces sí dejo mis ocupaciones para ver el fútbol. Entonces si te gusta el fútbol y es una actividad que une a todo el pueblo, ¿por qué no estar unas par de horas viendo el fútbol? Yo creo que es mejor dar tiempo a que puedan ver el fútbol, la gente y ya después regresan al trabajo con más ánimo, a que si los tienes restringidos y lo van a ver por internet a escondidas. El momento en el que juega México es una forma en la que el Estado, como las personas se sienten un poquito arriba. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión. ¡Gracias!